Hago lo que quiero y me abro paso Aprendo del fracaso y los coñazos Disfruto cada día, cada ocaso El conocimiento abrazo Intento ser un ser de grandes pasos Ser original no me disfrazo Sin complejo y payaso De superioridad Aunque es parte de la humanidad Mi vida, mi realidad Mi disfrute, mis placeres Mi profunda admiración Y amor por las mujeres Manjares del camino Dios, bellos cuerpos tan divinos Que te paraste para mi destino Todo se iluminó Hoy brindo con vino y ven tu nombre Agradeciendo como lo hace un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.